Un panorama muy triste el que se registra en distintos puntos, pero sobre todo en Inzabal. De hecho, Marvin García, quien está dándole cobertura a esta emergencia junto a su compañero camarógrafo Marlon Hidalgo, han podido documentar esas historias, esos testimonios de familias que perdieron todo por el paso y la fuerza de ETA. Inzabal, pero en Morales, en el municipio de Morales, con sus diferentes aldeas. Observe usted, más de 300 personas han trasladado a estos lugares quienes fueron sacados de sus comunidades y los rescataron de las láminas de sus viviendas y algunos pidiendo el apoyo para poder ellos salir a tiempo ya que perdieron todo dentro de las fincas de potreros y de las diferentes comunidades donde ellos se encontraban. Vamos a tratar de conversar con personas acá, en este lugar, y para que usted pueda conocer el testimonio de Cabrera, por favor comuníquenos dónde estamos ubicados y cuántas personas aproximadamente están en este sector. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Estamos en el municipio de Morales, en el sector 7 que le denominamos Zarapo Viejo, esta es la comunidad de Agua Caliente. En esta oportunidad queremos hacer muy público ese agradecimiento muy especial a aquellas personas que desde el inicio iniciaron apoyándonos para poder albergar a tanta gente que ustedes observan acá. Acá hay un aproximado de 500 personas y no solamente ha sido acá, sino que también en la comunidad de Las Parcelas. Queremos agradecer muy especialmente a la familia Alvarengar Chila, ya que ellos desde la mañana con toda su maquinaria, sus trabajadores han estado sacando gente de las diferentes comunidades. También en esta oportunidad queremos agradecer a la diputada Telma Ramírez, ya que ella ha sido la persona que en estos momentos ha estado apoyando fuertemente este tema. Miren, ahorita pues nos encontramos ya con la noticia que nos está mandando un doctor. Desde el día que se dio la situación ella ha estado coordinando alimentos para la gente. Ha visto bastante gente que ha puesto sus tractores, picot y todo. Efectivamente, es la familia Alvarengar Chila a través de Doña Luqui, de Carlitos, Yanina, Alejandra. También Gilberto Alvarenga ha estado apoyando, que es la familia que acá en especial le tenemos mucho agradecimiento porque han estado sacando gente de los techos de las casas. Mire un panorama bastante fuerte, ver la situación en la que actualmente nos encontramos. Muchísimas gracias caballeros. Rápidamente también vamos a conocer testimonios de otras personas. Observe usted, amigo televidente, niños. Sin saber qué es lo que sucede, ellos corren por todos lados en este sector. Vamos a tener más información en torno a personas quienes fueron trasladadas a este lugar. Señorita, coméntenle por favor, ¿cómo se le está colaborando con las personas, con alimentos? ¿Qué es lo que necesitan para todas las que han trasladado a este sector? Buenos días, bendiciones. Pues la verdad hay tantas cosas que se necesitan porque todo lo que son víveres, todas las cosas que hemos estado gestionando, hemos estado pidiendo ayuda, pero la verdad ha sido poca la ayuda de parte del gobierno, solo la señora diputada, que se ha hecho presente en apoyo aquí a estas gentes que hemos rescatado. Pero la verdad le pedimos al gobierno y a todas las personas que sea posible esta ayuda, medicina, pañales, leches. Tenemos gente enferma, gente herida, que ayer conseguimos a unas personas para que suturaran, porque la verdad es muy difícil todo esto que estamos pasando, ¿verdad? Y les pedimos de todo corazón para que nos ayuden y que Dios los bendiga a todas esas personas que también traigan ese apoyo a hacer el lugar. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Rápidamente también vamos a conversar con personas. Usted puede observar lo poco que ellos han sacado, por eso necesitan ayuda, entre ropa, frazadas, ropa para niños, para mujeres, hombres, así como leche, pañales, todo esto necesitan estas personas que usted lleva en su pantalla en este momento. Caedero, es importante que aún a tiempo lograron estas personas sacarlos desde donde se hecho de sus casas. Bueno, primeramente, Dios les bendiga. Dice que nosotros venimos por el día de antier, a las dos de la mañana, que los llegaron a evacuar a lo que es la finca Lankindós. Cuando nosotros llegamos ahí, estaba ya entrando la agua a las casas, pa, y los llegaron a evacuar y muchas personas que no hicieron caso, pa, se quedaron atrapadas, pa, pero de bien, aquí ya vemos 500 personas, y bendito sea Dios, Dios bendiga a la familia Alvarez en Carchila, y el diputado que siempre está apoyándolos, pa, y se los agradecemos. Si el gobierno los puede ayudar con leche, pañal, medicina, porque hay muchos niños que están ahí, hay muchos niños, pa, que tal vez solo con la ropa que cargan, y entonces necesitamos apoyo pa, que los brindan. Ahorita que necesitamos apoyo del gobierno, que puedan ellos apoyarlos a nosotros, que más necesitamos ahorita. Solamente esas son mis palabras. Muy amable, Caedero. Vamos a tratar con ustedes rápidamente así. Y un riesgo, se pusieron a subir en su riesgo con esta tragedia que ha sucedido. ¿Lo han perdido a todos? Sí, gracias a Dios. O sea, le doy gracias a Dios en parte, que estamos bien, gracias a la familia que nos sacaron, y a la familia Alvarenga y al diputado que nos están ayudando. Y sí, lo perdimos todo. Todo lo perdieron. Todo. ¿De qué comunidad es usted? De Lanquín 2, Saculejo. Y ahí salió a tiempo, la demás gente está en las láminas, ¿verdad? Sí, sí, salieron a, o sea, la mayoría salimos a tiempo y sí hay una que en situación se quedaron ahí. ¿Cuánto lo sentimos y ánimo de que esto va a pasar, eh? Gracias. Amigos saludantes, de esta forma estamos finalizando con este enlace desde este lugar, porque son muchas, y las historias dramáticas, lo poco que han rescatado las personas, y así llevamos testimonios de diferentes puntos para poder llevarles a ustedes toda esta información a través de estos noticieros, Telediario, Noticiete, TN23 y T13 Noticias, con el dolor de esta gente, quienes han sufrido los estragos del paso de este fenómeno natural. Agradecemos a Marvin García por trasladarnos detalle a detalle de lo que está ocurriendo en Izabal, especialmente en Morales, donde vemos la necesidad que se registra testimonios que son impactantes y que sobre todo entonces nos hacen reflexionar, Ligia, en la necesidad de esta población. Recordemos que hay distintos centros de acopio para los víveres que serán trasladados a estas cosas.